Gratitud con la gente que nos eligió por darnos el olor, el honor y el privilegio también de servirles. Gratitud a nuestras familias, a nuestros amigos por entender y apoyar nuestra vocación. Gratitud con Dios y con la vida por permitirnos liderar un nuevo camino para la ciudad que amamos.